Creo como que hay un abanico muy grande que tiene que ver tanto con una cuestión generacional como también con otro tipo de cuestiones. Si toda la gente que tengo a mi alrededor le interesa la política, se informa, cree que el país va a salir adelante, pero bueno, todos con perspectivas muy distintas dentro de lo familiar o lo que tiene que ver con el ámbito más de amistad, no todos comparten las mismas ideas de cómo tiene que salir adelante el país. Uno tiene la esperanza de que en algún momento las cosas vayan para mejor, siempre, pero no, a menos que se haga un cambio estructural, real, en el corto plazo, incluso en el largo no va a cambiar nada. Sí, yo creo que sí, la Argentina ha atravesado muchísimos periodos de conflicto económico, social y sigue existiendo, sin embargo, de todos los problemas, yo creo que sí. Si hablo también con mucha gente, principalmente con la que estás más desencantada con la política, o esperan un cambio radical para la transformación de algo, o son bastante pesimistas en cuanto a lo que puede llegar a suceder en el país de acá al tiempo corto. El entorno en general, y particularmente que sé poco, el país no tiene mucha víspera de mejorar mucho. ¿Puede llegar a cambiar algo? Sí, y espero que sí, pero por como venimos, no. Yo opino que ahora como país no estamos muy bien, y no creo que pueda haber un gran cambio mágicamente de un momento para otro para que mejore tan drásticamente como se espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!